Horóscopo semanal del 1 al 7 de abril del año 2024. Antes de ver el video, aprovecha para suscribirte a este canal y activa la campanita para que estés atento a toda la información que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. Signo de Aries. Aries, la influencia lunar te va a aportar pasión, ilusión y sensualidad en el amor, haciendo que sientas la necesidad de compartir más momentos con tu pareja. Aprovecha esto porque te vendrá genial para avivar la llama de tu relación. En el trabajo, últimamente no estás muy cómoda. Cambias mucho de opinión y nada te parece bien. Se nota que quieres improvisar, pero tu falta de paciencia puede darte problemas. Si tienes una venta entre manos, déjate asesorar por quienes saben del tema. Por otro lado, intenta cuidar más de tu mente. Un buen remedio para no darle vueltas a tu cabeza es juntarte con tus mejores amistades. De ahí sacarás grandes reflexiones. Signo de Tauro. Tauro, eres un poco testaruda y esto hará que discutas estos días por cualquier tontería con tu pareja. Intenta tener más paciencia y te saldrá todo mucho mejor. Además, ten cuidado con los mensajes de un desconocido. Es probable que te traigan muchas complicaciones en tu vida. Es hora de que llames a tus amigos de siempre y salgas de marcha con ellos. Te sentará fenomenal y guardarán maravillosos recuerdos de esa noche. Además, te doy una buena noticia porque pronto celebrarás algo de gran importancia. Esto te vendrá genial para mejorar tu autoestima en todos los ámbitos de tu vida. Signo de Géminis. Géminis, no le des tantas vueltas a todo. Das mucha importancia a la estabilidad en el amor y tienes que fluir más para poder disfrutar de una vez por todas. No te preocupes, porque los astros favorecerán que te sientas contenta y feliz, aunque no es sano que te obsesiones tanto por ello. Cuida mucho de tu entorno y no dudes del cariño de los que te rodean. Ellos, tus amistades y familiares, serán quienes te den ese plus de energía que a veces no puedes darte tú sola. Aunque te gusten los negocios, ten paciencia porque ahora mismo no es el mejor momento para invertir ni emprender. Además, no seas tan negativa y pon más entusiasmo en tu trabajo, te vendrá muy bien para tu futuro. Signo de Cáncer. Cáncer, necesitas enfocarte y cuidar tus relaciones amorosas. La luna influye sobre tu signo en una crisis que comienza por la falta de comunicación. Es la base de una pareja, pero recuerda que debes ser recíproco y con la compresión por delante. Por otro lado, ten en cuenta que la familia no tiene la culpa de tus ramalazos de egoísmo ni de tu mal genio, así que contrólate. Te pasará lo mismo con tus amistades. Ten cuidado. Si te vas de viaje improvisado, estás de suerte porque de ahí surgirá un negocio que recuperará la motivación que te faltaba. Si trabajas por tu cuenta, todo va a salir bien así que no es momento para agobiarse. Por otro lado, ten mucho cuidado, no compres gangas porque pueden engañarte y que todo sea un fraude. Signo de Leo. Leo, debes controlar más tus nervios y tus modales. Una pequeña regañina sin importancia con tu pareja puede desembocar en un enfado fuerte y acabar mal. Ten paciencia y no escuches a terceras personas que se entrometen en tu relación. En el trabajo, no te conformes con cualquier cosa que se te plantee e intenta llevar a cabo tus proyectos de la forma más fiel posible. Vas a tener mucha suerte en las entrevistas de trabajo y a la hora de empezar un nuevo proyecto personal que hace tiempo que quieres hacer. Por otro lado, aprovecha porque Marte aportará a tu signo mucha seguridad y fuerza interior. Esto te dejará hacer todos los propósitos que llevas tiempo retrasando. Signo de Virgo. Virgo, te gustaría vivir una aventura amorosa de las que te gustan, pero tienes miedo a enamorarte de quien no debes. En esto solo tienes dos opciones, lanzarte a la piscina o no. Eso sí, no juegues con los sentimientos de nadie porque podrías recibir ese desprecio multiplicado por 10. Si no tienes trabajo, es un buen momento para hacer entrevistas, ya que podrían salirte muy bien y encontrar por fin lo que buscabas. Por otro lado, ten cuidado, podrías tener un gasto que no esperas con el coche o con algún aparato de casa, pero no te preocupes, podrás afrontarlo. Estás en tu mejor momento. Te sientes joven y en forma, pero llevas demasiado estrés y no descansas lo suficiente. No te descuides e intenta relajarte lo máximo posible. Signo de Libra. Libra, te darás cuenta de lo importante que es tener en tu vida tranquilidad y armonía emocional. Y eso solo se consigue con mucha paciencia y cuidando a tu pareja. Un consejo, no te muestres celoso con amigos o compañeros de trabajo, ya que te podrá causar ciertos problemas. En el trabajo, procura no ponerte de mal humor, porque no te llevará a nada bueno. Si tienes pendiente cobrar un dinero, ten paciencia que pronto llegará. Por otro lado, ten cuidado con negocios con amigos, a pesar de tus ganas y motivación, no te saldrán bien. El mejor plan que puedes hacer es dedicarte un día a ti y a tus amistades más cercanas. Puede que alguno no esté pasando por su mejor momento, pero juntos pueden hasta solucionar el mundo. Signo de Scorpio. Scorpio, si tienes pareja desde hace mucho tiempo, intenta superar la falta de ilusión y la monotonía por la que pasa la relación. Si no, se irá todo al garete. Ten cuidado, porque te llevarás una decepción bastante inesperada con una amistad de toda la vida, que no estará a la altura de un problema que tendrás. Si estás pendiente de cobrar algo, ahora es un buen momento para recibirlo. Aprovecha porque tendrás mucha suerte en los negocios y en tus proyectos personales. Además, si llevas un tiempo pensando en comprar o vender una casa, ahora es tu oportunidad para negociar y hacerlo por fin realidad. Por otro lado, tienes que cuidarte más. Lo notarás esta semana, después de toda la energía que has gastado en Semana Santa. Signo de Sagitario. Sagitario, necesitas que las personas a las que quieres te demuestren todo su cariño, pero hay una que te ignora y esto te hace mucho daño. Además, últimamente te emocionas a la mínima y te muestras muy romántica y sensible. No sientas vergüenza por ello porque es algo que necesitabas enseñar al mundo, sobre todo a tus amistades. Esta semana, a luna en conjunción con Venus te dará mucha suerte en el trabajo, mejorando incluso tu economía. No dudes en aprovecharlo para intentar escalar puestos en tu empresa. Por otro lado, sería importante que dedicaras más tiempo a tu familia, porque últimamente ni les llamas para preguntarles cómo van. Al final, vas a saber que están ahí para muchas cosas. Signo de Capricornio. Capricornio, atraes a gente con pocas ganas de ser clara contigo. Siempre se repite el mismo patrón. Primero te abducen y luego se olvida de ti. Ten cuidado con este tipo de relaciones, porque te rondarán más de lo que piensas. Quizá en este momento necesitas estabilidad, por lo que si te sientes sola o has roto hace poco una relación, es el momento idóneo para pensar solo en ti. Nada de amores, solo el que tienes a ti misma. Por otro lado, deberías confiar más en tus amigos para superar tus problemas. Si eres decisiva y reflexionas sobre lo que te pasa, saldrás airosa de todo esto. Signo de Acuario. Acuario, necesitas más que nunca rodearte de gente alegre, cariñosa y que sepa valorarte como te mereces. No pierdas el tiempo con gente negativa que saca lo peor de ti. Además, estás de suerte porque Marte te ayudará a mejorar en el ámbito laboral, pudiendo incluso recibir un ascenso o gratificación puntual por un trabajo especial. Si por algún motivo tienes pensado vender algo, se te dará bien. Te cuidas mucho y siempre estás pensando en que te puedes sentar mejor. Ahora bien, tampoco te obsesiones con el físico porque ahí no está lo que hace bella a una persona. Signo de Pisces. Pisces, te sientes muy a gusto sola y sin compromisos, aunque te invitarán a un viaje en el que irá un grupo grande de gente, donde tu vida podría dar un giro inesperado. Por otro lado, no sientas apuro por utilizar la recomendación y el apoyo que te den en el plano laboral. Estás de suerte porque podrías beneficiarte en un reparto o herencia de alguien que no es de tu familia. Además, no abuses de coger una rutina con pocas horas de sueño, por mucho que consigas acabar el día con energía. En algún momento, esta táctica no te servirá. Y sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.